Lo que tienes que saber del coronavirus COVID-19. ¿Por qué no hay que salir de casa? Quédate hasta el final del vídeo para entender el proceso al completo. Existen cuatro tipos de personas. Personas de tipo A. Son personas que han dado positivo de coronavirus y son portadoras del virus. Personas de tipo B. Son personas que se han cruzado con personas de tipo A, entre ellas no se conocen y tampoco han tenido ningún tipo de contacto. Ejemplo. Se han cruzado en la calle, en el hospital, en el supermercado, en el aeropuerto, en la estación del tren, etc. Personas de tipo C. Son personas que han tenido algún tipo de relación con A y no necesariamente tienen por qué conocerse. Ejemplo. Familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, personas que han tomado el mismo vuelo o han estado viendo el mismo partido de fútbol, etc. Personas de tipo D. Son personas que no han salido de casa. También podemos decir que son personas sanas. Antes de explicar el siguiente punto, es importante saber que una persona infectada puede tardar entre 3 y 14 días en presentar síntomas, aunque nuevos datos apuntan a que se pueden tardar, dependiendo en qué casos, hasta 24 días en presentar dichos síntomas. Las personas del tipo A, cuando presentan síntomas, van al hospital y les hacen tratamiento. Las autoridades competentes buscan a todas las personas del tipo C que han tenido algún tipo de relación con A y someten a las personas del tipo C a un periodo de cuarentena. En este momento, tanto las personas del tipo A como las del tipo C están controladas. Las personas del tipo B son las más importantes. B no sabe que existe A. B tampoco sabe que tiene el virus. B, durante el tiempo que no tiene síntomas, hace vida normal. Se cruza con más personas y contagia más personas. Las personas contagiadas por B las llamamos personas segunda B. Ahora vamos a ver personas del tipo D. Si las personas del tipo D deciden salir a la calle, pueden cruzarse con personas del tipo B, ya que las personas del tipo B no saben que tienen el virus, las personas del tipo D pueden contagiarse del virus y pasar a ser personas del tipo segunda B. Es por ello que el tipo de personas más peligrosas es la del tipo B, porque no se puede localizar a las personas del tipo B. Nadie sabe quién es B, ni las personas del tipo B saben que son B. Entonces, si eres del tipo D, el motivo de quedarte en casa es para no contagiarte y convertirte en personas de segunda B, y también para poder localizar a las personas del tipo B. ¿Cómo podemos encontrar a personas del tipo B? Después de pasar dos semanas, las personas del tipo B empiezan a presentar síntomas. Van al hospital, les hacen pruebas, dan positivo y pasan a ser personas del tipo A. Entonces, ¿por qué es tan importante no salir de casa? Como había dicho antes, si somos personas del tipo D, al salir de casa podemos encontrarnos a personas del tipo B y convertirnos en personas del tipo segunda B, y podemos contagiar a tercera B y tercera B a cuarta B y así sucesivamente. Cuando no hay personas del tipo B, no hay de segunda B, ni de tercera B, ni de cuarta B, etc. Así se corta el círculo contagioso. Por eso es muy importante no salir de casa. Entonces se pone en tratamiento a las personas del tipo A. Las personas del tipo C con el tiempo darían negativo y estarían sanos, o darían positivo y pasarían a ser del tipo A. Y se les pondría un tratamiento a ellos. Cuando todas las personas del tipo A estén curadas, se terminará con el virus. Y hasta aquí este vídeo. Espero que te haya gustado y que te haya servido de ayuda. Déjame un comentario sobre el vídeo, sobre cómo te está afectando a nivel personal todo el tema del coronavirus. Un saludo y hasta la próxima.